Era el 29 de enero de 1958 Ya caía la tarde Cuando Charles Starweda Llegó a la casa de sus suegros El matrimonio Fugate Había quedado en ir a cazar con Marion El cabeza de familia Por lo que nadie se extrañó Al verlo llegar con un rifle en las manos En la vivienda Se encontraba el propio Marion Su esposa Belda Y su hija pequeña Betty La situación comenzó a tensarse Cuando Belda acusó a Charles Equivocadamente De haber dejado embarazada a su hija Karin Marion Marion Defendiendo a su esposa Se enfrentó al joven Él levantó el rifle Apuntó a la cabeza de su suegro Y disparó Belda Espantada por lo que acababa de ocurrir Se abalanzó cuchillo en mano Contra el asesino Charles Le dio dos disparos en el pecho Y después Cuando yacía en el suelo La remató golpeándola en el cráneo Con la culata de su rifle La pequeña Betty no corrió mejor suerte Al escucharla gritar Charles Terwedaz La apuñaló en el cuello Y la dejó morir desagrada Después Y ponió los cuerpos en sábanas Y los escondió en diferentes lugares de la casa Limpió la sangre Y perfumó las habitaciones Aquella fue la segunda masacre Protagonizada por el joven Charles Antes Había matado un hombre Y más adelante Mataría a otras siete personas Lo haría durante un periplo por carretera Que lo convirtió En uno de los asesinos Masádicos de Estados Unidos Moriría justiciado Poco después En la silla eléctrica José Manuel Frías Buenas noches Buenas noches Adolfo Bueno esto es a grandes rasgos Vamos a entrar en el detalle Es importante Que la crónica negra de esta noche Intentes compatibilizarla lo menos posible Con cualquier otra cosa Ve quedándote con la movida Porque es una historia compleja Si estás atento va a ser fácil Hay muchos personajes Y sobre todo hay mucha sangre Y muchos asesinatos Además Esta crónica negra plantea un dilema De calado social El protagonista de la historia Este asesino en serie Era un adolescente Que no había cumplido Siquiera los 20 años Se hacía acompañar por su novia De solo 14 Que fue testigo y cómplice Que fue testigo y cómplice De 11 asesinatos Entre ellos El de su madre El de su hermana Y el de su padrastro Supongo José Que una vez más Estamos ante el perfil De un asesino Que no tuvo una infancia Precisamente fácil Pues sí Aunque como siempre decimos Porque es una evidencia Una infancia complicada No tiene por qué ser el detonante De una vida de adulto Enfocada a la delincuencia O al asesinato De hecho hay miles de personas Que han nacido Que han vivido En un entorno de pobreza O en un entorno de malos tratos Y su comportamiento Una vez adultos Ha sido ejemplar O cuando menos Ha sido normal Eso sería lo normal Pero hay garbanzos negros Que generan demasiado ruido Y uno de ellos Precisamente Es nuestro protagonista Es el caso de Charles Starweather Nacido el 24 de noviembre De 1938 En el estado de Nebraska Concretamente En un pequeño barrio Un barrio humilde Llamado Lincoln Él era hijo de Guy Y de Helen Y era uno de los ocho hijos De este matrimonio A Guy Carpintero de profesión Era habitual Encontrarlo borracho Y eso provocaba Que tuviera un comportamiento Podríamos decir Poco ejemplar Con sus hijos De hecho Con Charles Que era uno de ellos Siempre tuvo muy mala relación El padre de nuestro Protagonista De Charles Starweather Sufría de artritis Eso le impedía Trabajar con regularidad Por eso su madre Helen Trabajó como camarera En diferentes locales Para llevar dinero a casa Ella se convirtió En la cabeza de familia Por aquel entonces Charles tenía ocho años Con ella Con su madre Siempre se llevó bien Realmente la quería Empiezan los problemas José Manuel ¿Cuándo empezaron Los problemas Que cambiaron su actitud? Pues fíjate Adolfo No fue excesivamente pronto Porque a pesar De esa situación Que acabamos de explicar El ambiente en casa Todavía Por esa época En su más corta infancia No era del todo tenso Charles de hecho Recordaba esa época De su vida Pues con cierto cariño Recordaba los juegos Con sus hermanos O incluso las veces Que ayudaba a su madre En las tareas del hogar O también cuando salía A pescar con su padre Se podría decir Que todo comenzó Cuando entró En la escuela elemental De Saratoga En el año 1944 ¿Este checo Sufrió acoso escolar? Sí Pero fíjate Que ese acoso No solamente venía De parte de sus compañeros Sino que incluso fue peor Desde el primer momento Recibió burlas Por parte de otros niños Sobre todo Por su dificultad Al expresarse Pero Es que incluso El profesor Lo humillaba Con sus comentarios Aquello Como suele ser habitual En casos similares Fue minando La moral de Charles Él llegó a pensar Que todo era debido A que era pelirrojo O incluso también A sus piernas Que eran cortas Y estaban un poquito Arqueadas Y así fueron Haciendo en él Unos complejos Que le hacían muy complicado El día a día Y a todo esto Tenemos que sumar también Sus problemas de visión Él desde su asiento En clase por ejemplo No era capaz De leer Lo que el profesor Escribía En la pizarra Eso sí Hay que aclarar Que era un muchacho Muy inteligente Pero su manera De enfrentarse al mundo Le limitaba bastante Podía notar Como mi corazón Se iba llenando De odio Y de rabia Así se expresó Charles Starweather En su diario personal Poco después De enfrentarse A puñetazos A un chico Que se había burlado De él Delante de todos Esto de las peleas José Manuel Parece que fue una constante En sus años de estudiante ¿Verdad? Una constante Que además Fue empeorando Con el paso de los años Se le llega un momento En el que Se aficiona tanto A las peleas Que hay otros jóvenes Del entorno Que lo buscaban un poco Pues para medir Sus fuerzas con él Y así fue como Conoció a Bombón Bush Un compañero del instituto Que tenía 15 años Como él Pero fíjate Lo que empezó Con un enfrentamiento Lo que empieza Con una simple pelea Termina con una buena amistad De hecho Bombón era una De las pocas personas Con las que Charles Se mostraba comunicativo Hay que decir Que con el resto De compañeros Actuaba siempre De una manera Fría y distante En 1954 A los 16 años Charles Starwether Dejó los estudios Y comenzó a trabajar En un almacén de papel El dueño del negocio Pensaba que sufría Algún tipo de retraso Sintió lástima Y lo contrató Tiempo después Cansado de sus jefes Dejó aquel empleo Y comenzó a trabajar Recogiendo basura Por unos cuantos dólares A la semana Es por estas fechas Cuando nuestro protagonista Empieza a delinquir ¿Verdad? Sí, concretamente Un año después Cuando tuvo una discusión Muy fuerte con su padre Y decide marcharse De casa Y se va precisamente A vivir con Bob Este amigo del instituto Del que hemos hablado antes Y se dio la coincidencia De que los dos Eran amantes De los coches Amantes de las carreras Y solían ir Muy a menudo Al circuito De Capital Beach Que se encontraba En la misma Nebraska Y allí no solamente Veían correr Sino que alguna que otra vez No siempre Ellos mismos Participaban en esas carreras Como pilotos Y como decías Empieza a delinquir Esos delitos Tenían que ver Precisamente Con los coches Porque tanto él Como su amigo Bob Solían robar coches Con los que luego competían Entre ellos Para después Abandonarlos O incluso Desmontarlos Por pura diversión Permíteme que Vamos a incluir A un nuevo personaje En la historia Un personaje que luego Se convertirá En un personaje fundamental La novia La novia de Charles Que además la conoce A través precisamente De este amigo ¿No? Sí, efectivamente Este compañero Bob Comienza a salir Con una chica Llamada Barbara Fugate Y ella tenía una hermana Carrie Lam De 13 años Por aquel entonces Y bueno Parece que Charles Y ella se conocieron Empezaron una relación Pero hasta ese momento Él no había tenido Ninguna historia Con ninguna chica Porque todas La veían Como un tipo raro Pero fíjate En ese sentido Carrie Lam Fugate Era pues casi perfecta Porque no le preocupaba Que su novio No tuviera Oficio Ni beneficio E incluso parece Que se sentía En cierto modo Atraída Por ese aspecto Un tanto rebelde Y por esas Constantes fantasías Que deambulaban Por la mente De Charles Charles Star Weather Siempre defendió Su relación Con Carrie Lam A pesar de que Los padres de ella Lo consideraban Demasiado mayor Para su hija Y que los padres De él Pensaban que su novia Lo llevaría Por el mal camino Charles tenía Claro Que no se iba A separar de ella Tanto es así Que en una ocasión Cuando descubrió Que otro chico Rondaba a su novia Lo buscó Y lo amenazó Con cortarle el cuello Si no la dejaba en paz Después de pasar Una temporada Con este amigo suyo Con Bob Charles vuelve A casa de sus padres Pero se marcha Ya definitivamente Ya no había vuelta atrás Poco después ¿Qué es lo que ocurrió? Pues el motivo En este caso Fue la propia Carrie Lam Parece que el padre De Charles Solía dejarle El coche a su hijo Él lo usaba Para salir con su novia Pero siempre le ponía Una condición La condición era Que Carrie nunca Lo condujera Pero parece que En una ocasión Charles se salta Esa norma Por supuesto Sin que su padre Se enterara en un principio Pero Carrie tuvo Un pequeño accidente Con el vehículo Esa noche De finales de verano De 1957 Parece que Gui dio Tal paliza a su hijo Que aquello provocó Que saliera Por una ventana O sea Cayó desde la primera planta Ese día Charles decidió Irse de casa Para siempre Lo cumplió Las primeras semanas Vivió en casa De su amigo De Bob Que además Acababa de casarse Por aquel entonces Con Bárbara Y después alquiló Una habitación En el mismo edificio Supongo que Sin oficio Ni beneficio Le resultaría Difícil Defenderse Sobrevivir ¿No? Si le fue muy complicado Y más si tenemos en cuenta Que a Charles Le gustaba Eso de aparentar Le gustaba Agasajar A su novia Con regalos caros Y obviamente Para eso Le hacía falta dinero Y fue a partir De ese momento Cuando decide Dedicar su vida A la delincuencia Incluso Estaba un poquito Influido Por las novelas Por el cine Él se puede ver En algunas fotografías Llega a imitar El peinado A imitar La forma de vestir De James Dean En esa famosa película Rebelde sin causa Y aunque la mente De Charles Starweda Rondaba la idea De robar un banco Decidió comenzar Por algo un poquito Más sencillo Un pequeño atraco A la estación De servicio De Crest En el norte De Lincoln 1 de diciembre De 1957 3 de la madrugada El joven Charles Starweda Entró en la estación Crest Donde había En ese momento Un solo empleado Robert Colbert De 21 años Charles compró Un paquete De tabaco Se quedó Melodeando Para estudiar El entorno Y después Se marchó Volvió poco después Para comprobar Que nadie más Vigilaba en la zona Y en esa ocasión Compró un paquete De chicles Y volvió A marcharse Pero regresó Por tercera vez Si Y además Iba con los complementos Idóneos Para un robo De novela Y de novela clásica Porque llevaba La cara tapada Con un pañuelo Casi como Las películas Del lejano este Iba con un gorro Que escondía Su pelo pelirrojo Y nada más Plantarse delante De Robert Le obligó A meter en una bolsa El dinero Unos 100 dólares Mientras Lo amenazaba Apuntándole Con una escopeta Pero le fue imposible Dar con la clave De la caja fuerte Y Charles Indignado Obligó 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 Al joven Empleado A montarse En su coche A conducirlo Mientras Él lo encañonaba En todo momento Con el arma Una vez En una zona apartada Charles Le hizo Bajar del coche Contó Que el otro chico Intentó En ese momento Hacerse con la escopeta Y que él En un forcejeo Recibió un disparo Que le hizo caer Al suelo Desde ahí Y siempre Según el testimonio Del asesino El empleado De la estación De servicio Intentó Darle una patada Y fue entonces Cuando Charles Lo remató De un disparo En la cabeza Con aquel dinero Charles Starweather Pagó lo que debía Del alquiler De su apartamento Y dejó su trabajo Como recogedor De basura También pintó Su coche De negro A pesar De las sospechas La policía Nunca pudo Demostrar Su implicación En el crimen Parece por lo que he leído Que no pasaron Ni dos meses Hasta que nuestro hombre Protagonizó Ni más ni menos Que un triple asesinato Y un triple asesinato Que tiene como detonante Una discusión Con su novia Parece que la chica Cari La había quedado con él En la tarde Del 19 de febrero De 1958 Y su intención era Dejar a su novio Pero en este caso Era por las constantes Discusiones Que ella tenía Con sus padres Que además creían Que se había quedado Embarazada Dos días después De aquello Charles volvió A aquella casa Al número 924 De la avenida Belmont Y se presentó Además con un rifle En la casa Estaba el matrimonio Marión y Velda La propia Cari Lam Y su hermana pequeña Betty Jean De apenas Dos años y medio José Y nadie se extrañó De que llevara Un rifle No Pero había un motivo Para ello Y era que Antes de la discusión Muy poquito antes Habían tenido Un encuentro Para planear Que Charles Quedara con el padre Con Marion El padre de la chica Para ir a cazar Pero en un instante La situación se tensa Cuando él llega a casa La mujer Velda Comenzó A acusar a Charles De haber dejado Embarazada A su hija Y sin mediar palabra Lo abofetea Pero es que Justo después El marido Intenta Echarlo a patadas De la casa En ese momento Charles cogió el rifle Y disparó al hombre En la cabeza Murió al instante La esposa A pesar de estar Aterrada Por lo que había sucedido Se atrevió A lanzarse Contra el asesino Con un cuchillo En la mano Pero Charles Le disparó Dos veces En el pecho Una vez En el suelo La remató Golpeándola En la cabeza Con la culata Del rifle Con Betty Jean La hermana pequeña De su novia Tampoco tuvo Contemplaciones La niña No dejaba De gritar Charles Cogió el cuchillo Que había soltado Su suegra Y apuñaló A la niña En el cuello Murió Desangrada José Manuel ¿Qué hizo Charles Starweather Con la madre El padre Y la hermana pequeña De la novia? Pues la verdad Es que para ser Su segundo crimen Fue bastante minucioso Primero Los envolvió A todos Con sábanas A Marion Lo arrastró Hasta el gallinero Donde Lo dejó medio escondido Y a la mujer Y a su hija pequeña Las trasladó A un cuarto De baño exterior Que apenas tenía uso Ya de vuelta a casa Limpió Todo rastro De sangre E incluso llega A perfumar Las habitaciones Una vez Que se dio cuenta De que todo Estaba en orden Llamó A la compañía De transporte En la que Trabajaba Marion Como vigilante De seguridad Para decir Que el hombre Estaba enfermo Y que no iría A trabajar Hasta que Pasaran unos días De esa manera Estaba ganando tiempo Antes de que se descubriera La matanza Meses después Charles y Carrie Lam Fueron detenidos Él aseguraba Que su novia Presenció los asesinatos Y que incluso colaboró Pero ella mantuvo Que en aquel momento Estaba en la escuela Y que al llegar a casa Y no ver a su familia Pensó que habrían Salido de viaje ¿Cuál es la versión Que se consiguió Demostrar? Bueno Todo hace indicar Que Carrie Lam Sabía bastante Porque no es normal Que se tomara También la ausencia De sus padres De ser cierto Su testimonio Y además A partir de ese momento La pareja pasó Casi una semana En aquella casa Y hombre Suena extraño Que la chica Nunca descubriera Los cuerpos Ni se hiciera Ningún tipo de pregunta Tenemos cuatro asesinatos El padre La madre La hermana pequeña Y el tipo Al que atracó Atención ¿Qué hicieron Durante esos días? Entre La muerte De los padres De ella Y la hermana Y la detención Pues estuvieron Conviviendo En aquella casa En la casa De Carrie Prácticamente Viviendo Como si fuera Marido y mujer Aprovechando además El dinero Que Marion Guardaba en casa Y con el que Compraron suficiente Comida Para aquellos días Eso sí Estuvieron a punto De ser descubiertos Cuando recibieron La visita de Bob Y de la hermana De Carrie Lamb De Barbara La chica Parece que estaba Muy preocupada Como era lógico Porque hacía días Que no sabía nada De sus padres Ni de su hermana Pequeña Al llegar Vieron un comportamiento Un tanto extraño En Carrie Llegaron a llamar A la policía Pero fíjate Después de la visita De un par de agentes Como ellos no encontraron Nada Se marcharon Y esa situación Se calma de nuevo El propio Charles Explicó a Bob Y a Barbara Que el matrimonio Y la niña Habían salido De viaje Para tratarse De una gripe Muy contagiosa Los cuerpos Fueron descubiertos Poco después Cuando Bob Su amigo Y el hermano Mayor de Charles Se acercaron De nuevo A aquella casa Bob no había Quedado convencido Con las explicaciones Sobre el paradero De sus suegros Buscaron por la casa Y fue cuestión De poco tiempo Que encontraran Los cadáveres Para entonces Charles y Carilan Ya no estaban ¿Se sabe dónde fue la pareja? Si ellos habían sido Muy listos Porque desde el momento En que recibieron La primera visita La visita de Bob Y de su mujer Tanto Charles Como su novia Se dieron cuenta De que estaban en peligro Por eso Metieron algo de ropa En una mochila Cogieron todas las armas De fuego Que tenían a la mano En aquella vivienda Y montaron en el coche Sin que nadie los viera Desde allí Tomaron la carretera Hacia el sur Hacia una pequeña comunidad Que se llama Bennet Hasta aquí Estamos ante Un asesino Atención Comienza el viaje Que haría tristemente célebre A Charles Starbueda Efectivamente Aunque el primer percance Lo tuvieron a las pocas horas El coche quedó atascado En un lodazal De un camino Un camino además rural Junto a un colegio abandonado Y fue entonces Cuando Charles Recordó Que cerca de allí Existía la granja De un viejo amigo De la familia De August Meyer Y bueno Allí se dirigieron A pie Y al llegar Charles le pidió A August Que le dejara unos caballos Para sacar el coche Para remorcarlo Del barro Cuando el granjero Muy amable Se dio la vuelta Para entrar en el establo No sabemos por qué Charles Le disparó en la cabeza Con la escopeta De cañones recortados Que llevaba encima Después Como si fueran Simples rateros Tanto Charles Como Caril Arrasaron con la casa De este granjero Robando el dinero La comida Incluso la ropa Aquella pareja De criminales Necesitaba huir Antes de que el cadáver De August Meyer Fuera descubierto Pero el coche Seguía hundido En el barro De pronto Ya en la oscuridad De la noche Vieron acercarse Un vehículo Sus ocupantes Eran dos estudiantes Universitarios Robert Jensen Y su novia Carol Kim Esto fue el inicio De otra nueva matanza ¿Verdad? Lo fue porque Aquellos jóvenes Que habían aparecido Se ofrecieron A acompañar A los asesinos A una gasolinera Para que desde allí Pudieran pedir una grúa Pero a medio camino Charles apuntó A Robert Con la escopeta Y le obligó A salirse del sendero Hasta llegar a un lugar Apartado Allí robó El dinero De sus víctimas Y después Le pegó Seis tiros En la cabeza A Robert Y uno en la espalda A Carol Kim Como siempre Más tarde Declararía Que lo hizo Porque ellos Se abalanzaron Sobre él Pero por supuesto Nadie le creyó ¿Hubo sospechas De que pudo haber Una violación A esta chica Que murió? Bueno Se sospechó Pero nunca existieron pruebas Vamos a decir Forenses Que fueran concluyentes Pero si es cierto Que el cuerpo De Carol Kim Apareció completamente desnudo De cintura para abajo Con la espalda Magullada y sucia Como si hubiera sido Arrastrado Por el suelo Embarrado Además hay otro elemento Que hacía sospechar Y eran las marcas De puñaladas Que tenía En torno al pubis Puñaladas que según Charles Hizo su novia Por un supuesto Repentino ataque de celos Después de esta nueva matanza Ya por la mañana La pareja subió al coche De las últimas Nuevas víctimas Huyeron a la ciudad De Lincoln Donde pensaban Dar un nuevo golpe En alguna de las Muchas mansiones De la zona Eligieron una ¿Cuál de ellas? Se decantaron Por la de un millonario Llamado Lauer Ward Pero él no estaba En casa en aquel momento Y fue su sirvienta Lillian Femm La que abrió la puerta Y se enfrentó Al rifle de Charles Poco después Se uniría a la escena La asustada esposa De Lauer La señora Ward Que rápidamente se imaginó Que aquellos eran Los asesinos De los que tanto Hablaba la prensa Últimamente Charles Como si fuera El dueño de la casa Pidió que le sirvieran El desayuno En la biblioteca Mientras apuntaba En todo momento Con el arma Una vez que terminó La comida Apuñaló a la señora Ward Por la espalda Y la dejó Tirada en su cama Tapada con una sábana Es curioso José Como sabiendo ya Por la prensa Que la policía La policía los había identificado Y que además Los estaban buscando Decidieran esperar A que llegara Lauer Ward El dueño de la mansión Para enfrentarse a él No solamente es curioso Sino bastante imprudente Pero efectivamente Lo esperaron Lo mataron De un tiro en la cabeza Y a la sirvienta La apuñalaron Y la dejaron de sangrarse Hasta la muerte Después Como era habitual En esta pareja Robaron algo de comida Se marcharon En el coche De los Ward Hacia el oeste Tomando la autopista 34 El caos Se fue apoderando Del entorno La gente compraba armas Para enfrentarse A los asesinos Y muchos vecinos Se atrincheraron En sus viviendas Mientras la Guardia Nacional Patrullaba las calles Sin descanso ¿Qué ocurrió Cuando a eso De las 9 de la mañana Cruzaban la frontera Del estado de Wyoming? Pues en ese momento Decidieron cambiar De vehículo Justo al llegar A la ciudad De Douglas Porque habían oído Por radio Que la policía Sabía que habían robado El coche de los Ward En una zona tranquila Se encontraron Con un buick En el que dormía Un vendedor de zapatos Llamado Merle Collison Y Charles Como si fuera Lo más normal del mundo Lo despertó Golpeando la ventanilla Para decirle Que tenían que cambiar De coches El hombre Bueno Se quedó sorprendido No hizo ningún caso Y en ese instante Charles Cogió la escopeta Y le disparó Nueve veces Y fue de esa manera Como consiguió El coche que quería Pero Fíjate Adolfo Aquí ocurrió Algo casi de chiste Charles No lograba arrancar Aquel coche Y según contó Su novia Tiempo después Zarandea el cadáver El cadáver De aquel hombre Al que había matado Para intentar reanimarlo Para que le ayudara A la vez que gritaba Oiga ¿Está usted muerto? El principio del fin Estaba cerca En ese momento Un hombre que pasaba Por allí Pensando que había Ocurrido un accidente Se acercó A la escena Del crimen Al ver el cadáver Tiroteado Y comprobar Que el asesino Se le acercaba Se enfrentó a él Para evitar Que le disparara Mientras estaban Enzarzados En la pelea El sheriff De Wyoming William Romer Apareció para detener Al criminal Fue fácil Ponerle los pies A Charles Tarweather No del todo Parece que se resistió Bastante De hecho Vuelve corriendo Al coche de los Guar Para intentar huir Pero en ese instante El sheriff Dio aviso por radio A todas las patrullas De la zona Y hubo una persecución Persecución espectacular Por aquella ciudad A más de 160 kilómetros Por hora Pero por suerte Finalmente Charles y Carrie Lam Fueron detenidos Y conducidos A la prisión De Douglas En una carta Escrita por Charles Desde prisión Mientras esperaba El juicio Contra él Decía La verdad es que No siento lo que hice Porque por primera vez Carrie Lam Y yo Nos hemos Divertido mucho Ella me ha ayudado Un montón Y si vuelve No la odien Porque no tiene nada Que ver Con los asesinatos Lo único Que queríamos Era irnos De la ciudad ¿Confesó Charles Sus crímenes? Sí No tuvo ningún tipo De reparo En confesar Su novia Eso sí Fue un tanto Incoherente Unas veces Decía que había Participado En los crímenes Otras decía Que no Pero lo que sí Quedó claro Al menos Es que estuvo presente Como cómplice En todos aquellos asesinatos El 5 de mayo De 1958 Comienza el juicio ¿Cómo fue? Pues ellos Tanto Charles Como Carrie Lam Se declararon Siempre no culpables Pero estaban acusados De 11 asesinatos Se les procesó Por separado Y en el caso de Charles Su abogado Se decantó Por presentar Al asesino Como un enfermo mental Ahí lo que buscaba Era una salida Que lo alejara De un ajusticiamiento De su muerte Pero Charles Se negó Asegurando Que nadie iba a recordar En un futuro A un loco Así que se presentó Como alguien Que siempre había Matado en defensa propia ¿Y siguió defendiendo La inocencia De su novia De Carrie Lam? Curiosamente no Estando una vez allí Sobre el estrado La acusó Por primera vez De manera pública Asegurando Que había matado Tanto como él Y de hecho Pronunció Una frase Estremecedora Él dijo Si me van a freír En la silla eléctrica Que Carrie Se sienta Encima de mis rodillas Los psiquiatras Por su parte Aunque entendieron Que Charles Sufría algún tipo De trastorno mental Nunca hablaron De esquizofrenia Ni de nada Que pudiera impedir Que fuera juzgado Como un asesino Sin escrúpulos De hecho Tenía una inteligencia Como antes decíamos Muy superora A la media En definitiva No estaba loco El 23 de mayo De 1958 Charles Starweather Fue declarado culpable Por el jurado Y condenado A muerte Pero antes de conocer Su final José ¿Qué fue de su novia De Carrie Lam? Su juicio comenzó Un poquito después El 27 de octubre Y se llegó A la conclusión De que la chica Había estado presente En todos los asesinatos Y fue condenada A cadena perpetua Pero ingresando En un reformatorio De York En el estado De Nebraska Y por lo que cuentan Allí presentó Siempre un comportamiento Ejemplar E incluso Continuó Con sus estudios Charles Mientras tanto Esperaba en la cárcel El momento de su ejecución Incluso comenzó A escribir La historia De su vida Y se dedicó A pintar El 25 de junio De 1959 Charles Starweather Con actitud desafiante Se adentró Por el pasillo Que le llevaría A la silla eléctrica Una corriente De 2200 voltios Acabó con su vida A las 12 del mediodía Carrie Lang A pesar de su sentencia A cadena perpetua Y ante las críticas De los familiares De las víctimas Quedó en libertad condicional El 20 de junio De 1976 Dos años antes Una película Contó la historia De aquella pareja De asesinos Subtítulo Malas tierras Protagonizada Por un jovencísimo Martin Singh Y Sissy Spacek La protagonista De Carrie Una película Que cuenta la historia De dos jóvenes Sin remordimientos Que sembraron Su entorno De muerte José Manuel Gracias Y nos encontramos La semana que viene Gracias Buenas noches La noche De Adolfo Arjona COPE Estar informado Adolfo Arjona